¿Qué es lo que puede disfrutar usted en nuestras piñetas virtuales? Correcto, le vamos a hacer un número de magia para todos los niños Chicos, quiero decirles que en este momento este es el libro de magia Sí, correcto, el libro de magia Aquí donde nosotros, todos los magos y payasos, hacemos las tareas Fíjense muy bien Soplamos y rápidamente la tarea No hicimos la tarea, pero como somos magos Rápidamente vamos a hacer pasen magos así Es así como inicia el show virtual del payaso Arrocito A través de las plataformas digitales, el cumpleaños y sus invitados Se conectan para presenciar los diferentes números que se han preparado Aparece la tarea terminada Ha sido muy difícil porque nosotros estamos acostumbrados a tener al público cerca O por lo menos yo soy la que me gusta tenerlo cerca, me gusta tenerlo lejos Y el hecho de estar uno, solo uno, así como ahorita detrás de una pantalla Al principio la primera vez sí lo sentí un poco impómodo Pero cuando uno ya empieza a desarrollar su trabajo Ya cuando uno empieza a hacer su rutina, por decirlo así Se le empiezan a olvidar todas esas cosas Y a uno se concentra en las personas En serio, canta para todos ustedes Pero también habla ¿Verdad señor que habla? Ya ven, sabe que habla, habla bastante él Desde hace varios años Franklin Elías inició como payaso Asegura que la satisfacción de ver a los niños es la mejor recompensa Y aunque en las últimas semanas sus eventos son virtuales Ha tenido gran aceptación del público El último evento, la última piñata que tuvimos virtual Tuvimos como 30 conectados O sea, más que todo el núcleo familiar del cumpleañero 30 familiares Lo hicimos por medio de la plataforma de Zoom Todos conectados, alegres Presentamos shows de magia, de malabares Rutinas cómicas de payaso También presentamos, hacemos dinámica Juegos donde ellos también van interactuando con cada uno de nosotros Y es que a través de las redes sociales Las personas pueden contactarse para adquirir el servicio Y ahí nosotros le contactamos Y le contamos cómo es las piñatas virtuales Qué se tiene que hacer Los pasos a seguir Por qué programa se va a trabajar Y así uno empieza a desarrollar Mejor dicho, el diferente show que hace Como no tenemos público presencial Los juegos son diferentes La magia se hace diferente Las rutinas se hacen diferentes Pero siempre hay una interacción con las personas Vas a poder disfrutar de magia Es así como la pandemia también ha permitido El surgimiento de nuevas formas de trabajo Para generar ingresos Formas que nunca se pensaron hasta esta fecha En donde la creatividad ha surgido Este es un informe de Marcela Rivera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!